CREMA DE BOLLETUS Vamos a preparar en esta ocasión una crema de boletus. Los ingredientes para cuatro comensales nos harán falta. Dos boletus de buen tamaño, aceite virgen, una copa de vino blanco, una cebolla, sal, pimienta, le añadiremos también soja, dos cucharaditas y luego haremos un crujiente de bacon con papas. Para montar la crema emplearemos leche ideal. Bueno, vamos a empezar con el sofrito, ya tenemos la sartén al fuego, caliente, le añadiremos aceite virgen esta, un buen chorro, y empezaremos añadiendo la cebolla que hemos picado finamente, fuego moderado, añadiremos sal y que vaya pochando y lo reservamos. La cebolla ya está pochada, vamos a añadir los dos boletus que hemos tropeado. Bien, ya tenemos la cebolla muy pochada, los boletus ya están también empezando a coger y ahora vamos a añadir la leche ideal. rectificaremos de sal le añadiremos pimienta para que le dé su toque picante le añadiremos dos cucharadas de soja cucharas pequeñas si no se apodera el sabor y ahora lo tendremos a fuego entre 15 y 17 minutos hirviendo para que termine de cocer tapamos y reservamos lleva cinco minutos hirviendo vamos a añadirle el vasito de vino blanco esperemos que pierda con la ebullición el alcohol que quede el sabor y lo tendremos 15 minutos y pasaremos a triturarlo bueno, ya lleva 17 minutos en total está de textura perfecta y ahora lo pondremos en la batidora y lo trituraremos todo poco a poco lo iremos pasando voy a añadirle un poco de sal más pimienta para que esté sabrosa y ahora tapamos y trituramos bueno, ya lo tenemos triturado la textura queda estupenda y ahora ya reservamos y prepararemos el emplatado bien para preparar el crujiente el bacon microondas seis minutos con papel de horno unas papas que machacaremos con el mortero y les daremos color con pimentón de la vera bien vamos a preparar el crujiente ya hemos machacado las papas hemos troceado el bacon ha quedado crujiente y ahora le vamos a añadir a las a las papas un poquito de pimentón de la vera dulce lo mezclamos haremos un poco más para darle más color y le añadimos el bacon lo continuamos mezclando y ya tenemos un crujiente fácil de preparar económico y muy sabroso bien vamos con la presentación ya lo tenemos todo triturado ahora añadiremos el crujiente encima que le va a dar color y sabor y va a romper la monotonía de la crema cuando tropecemos con el bacon y las papas buen provecho y las papas salida con el gusto y las papas de la crema y las papas que la crema son que se apoi el Fifet y las papas que la crema que la crema se apoi y Gracias.